Buenas noches, queridos hermanos. Estamos en este día viernes 31 de diciembre del año 2021, el último día del año. Tenemos que dar gracias a Dios que nos ha permitido llegar hasta esta instancia. Y hoy queremos dejarles un mensaje para este nuevo año que empieza. Como digo, agradeciéndole a Dios porque nos ha permitido estar con ustedes durante todos estos 365 días. Aunque nuestros programas han sido 52, pero siempre hemos estado al lado de ustedes y ustedes al lado nuestro. Estamos aquí con Francesco. ¿Cómo estás, Francesco? Hola, Martín. Buenas noches, queridos radio oyentes. Bueno, como tú decías, feliz. Feliz de haber podido llegar al término del año. Feliz de estar respirando, ¿no? Feliz de estar aquí. Después de un año difícil, problemático y que nuevamente se está complicando con este tema de la pandemia. Por las fechas, ¿no? Y la cantidad de reuniones y variantes que han habido. Así que hay mucho, mucho, mucho que agradecer. Y hay muchas enseñanzas que nos deja un año complejo. Difícil, como decíamos. Pero, ¿saben qué? El que viene también va a ser complejo. Yo no creo que porque hoy estamos 31 y mañana primero haya un reseteo, ¿no? Del ciclo de la vida, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuál es el secreto? El secreto es saber vivir en armonía con las dificultades, con las complicaciones. O sea, seguir disfrutando del regalo que Dios nos da todas las mañanas cuando nos despertamos. Ese es el pensamiento que debe de primar en cada uno de nosotros siempre y más aún en este año que recién empieza. Saber agradecer que si estamos aquí es gracias a Dios y por algún motivo. Y ese motivo es el que nos toca descubrir en algunos casos. No a todos, hay otros que ya lo han descubierto. Para seguir por los caminos que el Señor nos ha trazado. Martín. Sí, hay que agradecer que Dios nos ha creado y nos ha abierto muchas puertas en este año. Y algunos han tenido que cerrarse porque realmente no nos convenían, según los designios de Dios. Nuestras familias han estado junto a nosotros. La radio ha seguido funcionando. Logramos en este año importantísimo renovar la frecuencia para 15 años. Se hizo la rifa del vehículo. Se entregó el 20 de diciembre. Tantas cosas, tantas cosas, tantos recuerdos que tenemos, pero también, como tú decías, en un año difícil. No nos concentremos en lo negativo, veamos lo positivo. Y lo positivo es que estamos terminando este año y que tenemos un compromiso nosotros, como programa Pescador de Hombres, tenemos un compromiso con ustedes. Y ese compromiso está en seguir al lado de ustedes, llevando la palabra del Señor, mirando las cosas positivas de la vida. No encerrándonos en lo negativo y buscar que este próximo año 2022 sea un año de mucha dicha y prosperidad, pero principalmente poder estar creciendo en las manos de Dios. Muchas personas están preocupadas por todo lo que sucede, es normal, pero lo que no debería ser normal es quedarnos enganchados. Tenemos que seguir caminando porque la vida nos está dando esta oportunidad, el Señor nos está dando esta oportunidad. Y como me decía un sacerdote, el día que tú naciste, perdón, el Señor, en la palma de su mano, escribió la fecha en que tú tendrías que regresar a Él. Por lo tanto, si Él sabe, ¿por qué yo tengo que estarme preocupando de cuándo me toca? Más bien, vivir cada día intensamente es lo que tenemos que hacer. Bueno, algún momento leímos el poema de Jorge Luis Borges, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto. Ese poema es el que nos tiene que dar a nosotros, lo leía hace poco a un grupo de Rosario que tenemos, nos tiene que dar a nosotros cada frase que se menciona ahí, de andar descalzo, de comer más helado, de no preocuparme de todo lo que sucede, sino más bien despreocuparme. Todo eso tenemos que ponerlo en práctica, tenemos que vivirlo intensamente. Cada vez que nos encerramos en el celular y empezamos a contestar chats y todo, yo me ponía a pensar cuánto tiempo de la vida la gente se pasa en el chat. Y no dialoga, no hace nada, simplemente está absorbido en una pantalla. ¿Por qué no nos proponemos que el próximo año sea un año de menos pantalla, de más acción y de más Dios en nuestra vida? Francesco. Así es, así es Martín, me sumo a tus palabras, que usemos ese aparatito celular para seguir a Dios, que es un muy buen instrumento, puede serlo si lo sabemos utilizar. Yo en los últimos años me he ido adhiriendo tanto por el lado de Instagram como por el lado de Facebook a páginas que tienen que ver con el Señor, que también las hay. Hay personas que se dedican muy sabiamente a retransmitir la visión, los mensajes del Señor a través de las redes sociales. Entonces, si no estamos acostumbrados, quizás los más jovencitos, vamos a llevar con ustedes la Biblia de la mano. Bueno, si llevan el celular en cada tiempo libre que tengan, en vez de estar escuchando las noticias del mundo, que son normalmente por demás desagradables, de eso ya hemos hablado, sigan a Dios, que Él es el llevadero de la buena nueva. Él es el llevadero de la inspiración. Él es el llevadero de la esperanza. Y con Él, caminando junto a Él, no hay camino que no podamos transitar, por más difícil que éste sea, con felicidad. Como tú dices, Dios tiene el control, no nosotros. Dios tiene el control, no nosotros. Y eso tiene que ser no un motivo de preocupación, sino un motivo de tranquilidad y de felicidad. Hay que saber discernir. Martín. Sí, leía, encontré algo interesante que quiero compartirlo con ustedes para terminar con este mensaje del fin de año y de inicio del próximo. Dios ha cerrado puertas en tu vida. Algunas te han dolido. Algunas no las has entendido. Pero Dios hoy te dice, abriré puertas de bendición para tu vida. Te haré entender que mis propósitos en tu vida son más grandes que tus propios pensamientos. Tengo algo mejor para ti. Y pronto lo verás en fe. Queridos hermanos, gracias por la compañía de todos estos 52 programas. Gracias a ti, Francesco, por haber ayudado y haber conformado un equipo, los dos, para poder llevar la palabra del Señor en una misión que nos hemos impuesto. Ya tenemos tres años con esto y estamos iniciando un cuarto año. Gracias a ustedes entonces y desearles el mejor de los años 2022 para ustedes, para sus familias y cuídense porque todavía estamos en pandemia. Que Dios los bendiga. Francesco. Así es. Así es, mi querido Martín y queridos radio oyentes y televidentes, que tengan un bendecido año venidero. Un bendecido año venidero. Y qué mejor que yendo a misa, ¿no? Iniciando el año agradeciendo el domingo como día del precepto y el primero del año, como también día obligatorio para ir a agradecer y encomendarle al Señor todas nuestras necesidades y nuestros propósitos también que tenemos que hacer. Con eso, pues, nos despedimos y Dios mediante nos vemos el próximo año. Muchísimas gracias. 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 Gracias.